Hola que tal, en esta ocasión les traigo dos de las figuras o de las últimas figuras que acabo de realizar con latas de aluminio como aquí pueden ver esta es una carita más o menos como de una rana, algo parecido a un pájaro bueno es una carita, el propósito de esta carita como pueden ver es pues hacer creer como que es una marioneta para entretener a los niños, claro hay que tener cuidado con los niños porque es lámina, tiene partes filosas pero bueno este no es la razón principal de este video sino es a continuación este caballito que les presento enseguida bueno hasta luego aquí está nuestro caballo de que les hablo este es un caballito pues hecho con latas de aluminio, obvio no les traigo exactamente el paso por paso de como hacerlo debido a la baja audiencia o la baja motivación que he tenido por parte de ustedes youtuberos que bueno aún así no es nada difícil y como pueden ver solamente es una lámina completa, una lata completa de refresco, bebida, cerveza en este caso la colita es un tubito de lámina enrollado en forma de taquito con unas ranuras o cortaduras en la parte de atrás y abiertas para darle la forma de la cola después de ahí nos podemos continuar con las patas son cuatro tubitos también de lámina hechos taquitos, se insertan en la lámina y lo que son las pezuñas son laminitas también envolviendo el tubito para darle la la idea de las pezuñas a partir de ahí seguimos con el cuello es otro tubito un poco más grueso que lo que son las patas y la cola para, pues para hacer la forma del cuello lo que es la parte de la crin del caballo son dos laminitas es una lámina doblada en dos y cortada en triangulitos todo desde abajo hacia arriba para hacer la figura seguimos con la las orejas es una lámina es un cuadrito cortado en la forma de círculo en la parte de abajo y después de ahí le damos la forma en un triángulo o dos triángulos para las orejas doblado ligeramente hacia el centro precisamente para darle la forma de las orejas los ojos como pueden ver no es otra cosa más que también dos laminitas cortadas en un medio círculo y pegados a lo que es el tubo grande o mayor de lo que es la cara del caballo como pueden ver toda esta parte es una lámina enrollada en forma de tubo también como los demás pero pues grande para hacer la cara continuamos con las mandíbulas del caballo lo que es la nariz del caballo es esta parte pues no es otra cosa también que un pedacito de lámina doblado en U siguiendo la forma de lo que es la cabeza del caballo la quijada inferior eso es quizás un poquito más difícil porque hay que fabricar un medio cilindro este ya es un cilindrito este ya no es un círculo nada más este es un cilindro igual que muy parecido al tubo de lo que es la cabeza pero con dos partes planas de cada lado para darle la forma de la quijada del caballo como pueden ver los dientes pues solamente son dos pedacitos en U igual que los ojos y pegados por el lado de adentro de las quijadas igual el de arriba ah bueno por cierto esta lanza es una lanza de mis figuras que también está hecha con latas de aluminio pero bueno en general es todo lo que tengo en esta ocasión para este video que espero que sea de su agrado ojalá que tenga más o mejor respuesta por parte de ustedes youtuberos visitantes de mi canal y que ofrezcan likes y suscribirse bueno hasta la próxima suscríbanse y denle like hasta luego